Me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Qué linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mí me quiera yo le pongo posiciones. Me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. A mí me dice a mi madre no te vayas a casa y dale las condiciones a Culebra Mapaná. Me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi.